Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la ley aduanera. Bien, para hablar acerca de este tema tenemos que ver la normatividad de las aduanas, ya hemos visto un poco acerca de la ley aduanera, pero derivado de la ley existe también un reglamento, el reglamento interno de aduanas, es precisamente el que vamos a estar revisando el día de hoy, que ya tengo aquí y que ustedes ya tienen en su enlace, en su, en su, en su, en su plataforma y con el producto 3 también, ¿no? Que esto implica que de alguna forma vamos a tener esta situación de generar, pues obviamente un, un nuevo paradigma de cómo se reglamenta la cuestión de aduanas, pero de forma interna. Ahora, este reglamento es nuevo. El, el, el antiguo reglamento databa de, o data del año 2003, sin embargo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se volvieron a, se volvió a expedir este reglamento, es decir, se eliminó el anterior y se expidió el nuevo. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, fíjense, este reglamento fue publicado el 20 de abril de 2015, 20 de abril de 2015, pero unas líneas anteriores o posteriores, podemos ver lo siguiente, dice, cantidades actualizadas por reglas de carácter general en materia de comercio exterior del 22 de diciembre de 2017, es decir, que de alguna forma, si bien es cierto, este documento se logra expedir en el 2015, eso también implica que ha tenido, de alguna forma, ciertas actualizaciones en cuanto a las medidas. Esto implica que las fórmulas que vamos a tener en el reglamento van a aplicar nuevamente para las reformas de 2017. Entonces, eso implica que el reglamento no ha quedado obsoleto, que a pesar de que se han modificado otras normativas, otras situaciones que, en otras leyes reglamentarias, eso no implica que, de alguna forma, pues no se tenga este régimen, este régimen adanero ya de forma específica conforme al reglamento. Bien, vamos a ir a unas cuestiones generales que tienen que ver con esto, fíjense, además de las definiciones establecidas por el artículo 2 de la ley adanera, para respecto del reglamento se entenderá, y ya nos da un glosario, ¿no? Cuando la ley habla acerca de ley, se habla acerca de la ley adanera. Cuando hablamos acerca del SAT, es del Servicio de Administración Tributaria o el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el ejecutor en materia fiscal de cobrar impuestos. Por otro lado, tenemos al sistema electrónico adanero, que son los diferentes procesos que se llevan a cabo electrónicamente a través de la ventanilla digital mexicana, de comercio exterior, el sistema automatizado adanero, integrar y los demás sistemas electrónicos que la autoridad adanera determine utilizar para ejercitar sus facultades. Y tenemos lo siguiente, fíjense, cuando este reglamento se señale en cantidad de sesmonía nacional, ésta se actualizará en los términos del artículo 5, fíjense. La autoridad adanera podrá prorrogar los plazos a que se refiere el artículo 97, último párrafo, así como los que expresamente se señalen en este reglamento, siempre que con anterioridad del vencimiento de los mismos, si los interesados transmitan a la autoridad adanera la solicitud de prórroga correspondiente. Señalando el nombre, denominación o razón social del interesado, su domicilio fiscal, la clave de registro federal de contribuyentes, o lo que nos conocemos nosotros como RFC. Voy a hacer esto un poco más abajo, porque no me veo. El domicilio para recibir notificaciones con fundamento jurídico de acuerdo a la petición, en este caso obviamente que sea el domicilio que se tiene en materia fiscal, que sustente la petición, así como cumplir con los requisitos que para cada caso el SAT señale como medidas y reglas. Si la prórroga no se autoriza, el interesado deberá cumplir con la obligación respectiva en un plazo de hasta 15 días, cuando vamos a partir del día siguiente ante aquel en donde resulta efectos de la notificación a la resolución. Ahora, vean esta parte, y tiene que ver con lo siguiente, fíjense, para efectos del artículo 3º o 2º del párrafo de la ley, cuando las autoridades distintas o las adaneras pongan a disposición de autoridades adaneras mercancías, relacionadas con la probable comisión de infracciones de esta ley, es decir, que no cumpla con los requisitos, o bien que pueda darse la comisión de algún tipo de delito, o bien que en un segundo supuesto pueda generarse también una cuestión en donde se estén dando o librando algunas multas. Bueno, en esos casos se debe proceder de la siguiente forma. Y tenemos esta primera parte. Bueno, voy a quitar la cámara porque me parece que estorbo en la pantalla. Y tenemos lo siguiente, fíjense. La recepción a la que se refiere el artículo anterior, ¿no?, deberá contener uno. ¿Qué debe de contener estas prórrogas, ¿no?, cuando ya de alguna forma decides decides entrar al tema de las prórrogas, ¿no? Es decir, precisamente lo que estamos manifestando en el párrafo anterior, ¿no? Es decir, cuando ya de alguna manera existe algún tipo de comisión, bueno, se pide esta requisición de fundamento para que no caiga sin responsabilidad. Y tenemos lo siguiente, tenemos uno. Los antecedentes relacionados con la entrega de los bienes por parte de la autoridad distinta de la aduanera. Esto es copia de las actas, oficios u otros documentos en los que concen los hechos y constancias sobre los cuales versa la infracción a la ley de su denuncia. Porque de alguna forma también implica, recuerda que cuando estamos hablando de ley aduanera, cuando estamos hablando de tráfico de mercancías, debe también de postrarse, debe de configurarse, no solo el tema, no solo el tema de la factura de compra-venta, sino el origen de esa compra-venta. En este caso, que el objeto tenga un seguimiento desde el país de origen hasta el país de destino, si es que existe una comercializadora, también tendrá que dar ese carácter. Es decir, debe de existir todo un seguimiento de todas las mercancías aportadas y que por obviedad van a generar esta situación. En pocas palabras, lo que van a estar generando es que el Estado tenga a bien esta relación con documentos, en donde conste que la mercancía no viene de providencia ilícita o no viene de alguna forma sin pagar impuestos. El acta que incluya las condiciones físicas e inventario de los bienes que se entregan, que eso también es muy importante. En el momento de que tú vas a cruzar con tu mercancía, cuando ya estás dentro de la aduana, también debe de constar esta situación, debe de constar la parte en donde el sujeto, de alguna forma, va a tener una... una... ¿cómo explicarlo? Una... una constancia en donde literalmente se logre verificar que la mercancía está siendo entregada primero de forma completa y dos, que el transporte de mercancía no tenga ninguna alteración de ascenso, empaquetado, envasado o cualquier tipo de artefacto en el cual se esté transportando. Porque en el momento incluso de que bajan la mercancía o que revisan mercancía, estos datos también son muy importantes y cualquier duda, cualquier situación que genere desconfianza dentro de los bienes o dentro de las situaciones también va a generar que, como condición, se empiecen a generar estas inspecciones de duda que pueden ser infractoras o que bien pueden ser comisivas de delito. Entonces, el inventario de condiciones, así como de la mercancía que se está entregando, también es muy importante. Porque recuerden que aquí no te puede faltar mercancía bajo ninguna circunstancia en los embarques. Y por lo tanto, si no te puede faltar, tampoco te puede sobrar mercancía. En pocas palabras, todo tiene que cuadrar de forma específica. Todo, no hay ninguna salvedad, no hay ninguna... ¿Cómo explicarlo? No hay ninguna... excusa para poder no cuadrar los números y las cifras por las cuales estás entregando mercancía. Entonces, aquí es algo muy importante que te está tipificando en este caso el reglamento y que te dice, no, no puede existir ningún tipo de variación y de alguna forma también tienes que incluir esta manera. Ahora, fíjense, tratándose de mercancías sujetas a aseguramiento por parte de la autoridad ministerial. Autoridad ministerial implica ministerio público, a eso se refiere. Es decir, que cuando exista una probable duda de que exista en esa mercancía, ya sea en procedencia o en estancia, algún tipo de comisión de delito, es decir, además de las autoridades competentes o a proceso penal, la autoridad de manera no podrá recibir los bienes. En esto implica lo siguiente. Cuando hay una investigación de orden penal, cuando hay una situación ya un poco más complicada, un poco más difícil, eso implica literalmente que el... que la autoridad puede incluso incautar esas mercancías y se van a quedar a resguardo. ¿Por qué lo puede hacer? Porque no puede seguir o continuar con el trámite por la probable comisión del delito, en este caso, que pueda dar lugar sobre todo a los delitos de contrabando y, bueno, todo lo demás que puede generarse, Delincuza organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el traer mercancías del extranjero no solamente verificar el contenido de las mercancías o la procedencia de estas mercancías. A veces también es sujetar al individuo o al que está comercializando para que logre identificar o para que nos logre señalar de dónde lo está obteniendo y sobre todo de dónde también obtienen, en algunos casos, hasta el dinero, ¿no? Cuando el SAT logra requerir ciertos informes, bueno, hasta eso le pueden pedir de cómo es que está llevando a cabo sus declaraciones para obtener el dinero necesario y, en este caso, que se generen las importaciones necesarias. Entonces, eso es muy importante, fíjense, en esos casos. Ahora dice, la autoridad aduanera notificará al presunto propietario o poseedor de las mercancías, ¿no? ¿Por qué hablamos de poseedor? Porque en algunas ocasiones no hablamos, no hablamos, no hablamos solamente de cuestiones aduaneras, sino que también, como habíamos visto en la segunda clase, la ley aduanera también presenta situaciones en donde tienes que tener una correlación una correlación de de diferentes materias. En este caso, como estamos viendo, pues prácticamente ahora también la naturaleza aduanera tendrá que ir a la materia penal como recurrente. Ahora, en el caso de lo siguiente, del si es el propietario o es el poseedor, habría que recordar que de alguna forma no solo tienes que ser propietario para poder comercializar, en muchas ocasiones también puede ser un poseedor o un comercializador, es decir, un intermediario. Y en esos casos de que seas intermediario, pues también tiene que constar en estos casos que de alguna forma se hayan hecho o se tengan literalmente las anotaciones correspondientes del por qué tú en ese momento estás realizando o quién es en tu poder la operación. Ahora, en algunos otros casos existen representantes de empresas, ¿no? Esos representantes de empresas llevan a cabo el trámite de toda la cuestión de toda la cuestión que tenga que ver con la mercancía en cuanto a la estancia legal o no. En esos casos, también tendrías que verificar que tú eres el apoderado legal o bien el facultado, en este caso, de que tú puedas llevar la mercancía de un lugar a otro y que esto implique, ¿no? En pocas palabras, que esto implique una forma de poder concretar de que tú solamente estás cumpliendo órdenes. Es decir, que eres un subordinado y que por esa situación de subordinación tú solamente tienes esa mercancía hasta ese momento en tu poder. Ahora, vean esta parte, fíjense. En un plazo de 10 días a partir de la recepción de las mismas, ¿no? Es decir, tú tienes que aclarar como importador-exportador de dónde, qué tipo de carácter tienes, si eres propietario de las mercancías o bien solamente eres poseedor. Obviamente, en el caso de que exista algún tipo de comisión del delito, también la autoridad sabrá específicamente con este trámite contra qué persona ir por la comisión de delito al que haya lugar. Ahora, en ese sentido, fíjense. 10 días a partir de la recepción, dice, por correo certificado por acusa de recibo en el domicilio a que se refiere la fracción tercera de esta actitud, que cuenta con 15 días a partir de la recepción de la notificación para retirar las mismas, previa comprobación de su legal propiedad o posesión, así como estancia o importación. Transcurrido el plazo, establecido sin que se retiren las mercancías, comenzará a correr el plazo correspondiente para el abandono de las mercancías a favor del Fisco Federal por acta de su retiro en términos del 196, inciso a fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. En el supuesto de que no hubiera señalado el domicilio o el señalado no corresponde al presunto propietario poseedor de las mercancías en cuestión, la notificación se hará por estrados. En pocas palabras, simplemente te pegarán una hoja en las oficinas aduaneras y ahí es donde te notificarás de este tipo de actos. Ahora, el destino de las mercancías que pasen a propiedad del Fisco Federal se determinará conforme a lo dispuesto a esta ley federal de administración en la generación de bienes del sector público. En pocas palabras, a veces hay, estos son casos muy recurrentes, cuando literalmente el supuesto propietario, cuando sabe, cuando sabe, o los supuestos propietarios cuando saben que existe una situación de una situación de por llamarlo así de de ilegalidad, estos supuestos poseedores o estos supuestos propietarios simplemente ya no rinden la información, simplemente dicen o manifiestan pues que ya ha fenecido el término en un primer supuesto, ¿no? que y que o bien no cumplen con los requerimientos y al no cumplir con los requerimientos pues esto hace por obviedad, esto hace por obviedad que las diferentes rutas, las diferentes situaciones en donde se va a generar esta esta parte de que le completes la información pues no no se va a cumplir, es decir, el sujeto para evitar que sea detenido, es decir, que sea puesto a disposición de la autoridad en materia penal, que en este caso sería el Ministerio Público el encargado de llevar a cabo la detención, o policía ministerial o bueno, cualquier policía que hasta ese momento esté a cargo pueda hacer la detención, obviamente que dices pues ya no cumplo con los requisitos, entonces muchas mercancías que vienen de procedencia ilícita, muchas mercancías que vienen de procedencia ilícita, de alguna manera cuando cuando tienes esta requisición, cuando tienes este postulado de que tienes que cumplir con la información pues simplemente se abandona y cuando se abandona corre un término y un plazo para que esas mercancías las pueda vamos a llamarle así enajenar el gobierno, es decir, como nadie la reclama, como nadie me cumple con lo que he manifestado, que en este caso es cumplir con la información requerida, pues entonces yo la voy a tener y para qué la voy a tener, pues obviamente también la voy a tener para poder obtener un lucro, en este caso es obtenerla y venderla para que pueda ser distribuida en dado caso de que la mercancía pueda ser distribuida, de lo contrario pues simplemente no podrá ser distribuida en ese tenor, pero de alguna forma así es como se genera, fíjense, el sistema electrónico por lo menos 24 horas antes de la arribar al país, la información que permite la identificación de las mercancías y sus consignatarios, entonces, quién la compró y quién me la está poniendo en este momento en aduana, tales como tipo, cantidad y descripción, así como el nombre de una amenaza social del consignatario, además que establezca el SAT mediante reglas, ¿no? Para efectos de los artículos 6 y 36 de la ley y en este caso de la ley adanera, las personas que deban transmitir o presentar el sistema electrónico adanero, el documento electrónico digital, incluso el pedimento, podrán utilizar el sello digital a que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el cual estará sujeto a las disposiciones jurídicas aplicadas de la firma electrónica avanzada. Y bueno, ahora, vean esta parte, ¿qué pasa con la prestación de servicio de procesamiento electrónico de datos? Ya cuando tenemos esta prestación del registro, pero en pocas palabras para no irnos mucho a este tema, vamos a ver cómo es que se tienen que obtener este tipo de registros y nos vamos a ir a esta parte, dice, las personas que obtengan la autorización a que se refiere el párrafo anterior en este caso de poder importar o exportar, ya sea con remol, que se me remol, que se me soporta contenedores, te cumplí con la siguiente información, en un primer supuesto, en prestar el servicio de forma ininterrumpida a cualquier empresa transportista solicitante, en este caso, si alguien lo requiere, pues puedes facultarla. Dos, efectuó la transmisión electrónica de los datos contenidos en el formato del SAT que emita para tal efecto, que en este caso sería todos los requisitos, todos los contratos, todos los datos, incluso los documentos de procedencia de la mercancía, tienen que comprar en el servicio de administración tributaria, absolutamente todos. Esto implica tener un perfecto control de, pues absolutamente todas las mercancías que se van a estar, que se van a estar generando, y por eso es importante este, pues este medio de subsistencia. También informar a la autoridad aduanera sobre las adecuaciones realizadas a su sistema electrónico, proporcionar a los usuarios asistencia técnica en dado caso de que no lo van a comprender cómo es que se logra dar información o transmitir información o validación de información, bueno, también para eso proporcionar a la autoridad aduanera apoyo técnico y administrativo, informar de forma inmediata a la autoridad aduanera cualquier anomalía o irregularidad que presente o la prestación del servicio correspondiente, mantener en términos las disposiciones jurídicas aplicables, la confidencialidad de toda la información y comunicación empleada, así como los sistemas utilizados también tienen que generarse. Y por último, presentar ante la unidad administrativa competente del SAT, a más tardes de 15 días del mes, de febrero de cada año, el comprobante de pago realizado con el cual se acredita el pago de derechos anual por el otorgamiento de la autorización en términos de la ley federal de derechos, de pagos de derechos. Pero bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo está el tema de la entrada, salida y control de mercancías, que esto implica, en pocas palabras, el control de la dana del despacho. Ya hemos visto cuestiones generales del reglamento.